Hola amigos, soy Yuda Y el día de hoy nos encontramos en Monterrey Vamos a tirarnos del bongie 3, 2, 1, bongie Desde Monterrey, para el mundo En el pueblo mágico de Santiago, a unos 30 kilómetros de Monterrey Se encuentra el bongie más alto de México y mide nada más 70 metros de altura Y se encuentra dentro del parque ecoturístico Cola de Caballo Donde también podrás admirar la belleza de la cascada Cola de Caballo El salto en bongie tiene un costo de 500 pesos Y si por alguna extraña razón te echas para atrás y no te tiras No hay devolución de tu dinero Esto para que lo tomes en cuenta Tengo que admitir que iba dispuesta a no saltar Pero como la competencia es con uno mismo, me reté Y aunque tardé un buen rato para decidirme Cuando ya estaba ahí a punto de saltar Le dije al chico, ¿sabes qué? No me voy a tirar Ya regrésame Pero mi orgullo no me dejó Al final logré saltar y traspasar ese miedo Una experiencia increíble Les dejo mayor información aquí abajo en la cajita de descripción Y bueno amigos, espero que hayan disfrutado de este video No olviden suscribirse y darle like Sayonara ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!